El sueño de la casa propia es el anhelo de todas las personas, y en esta oportunidad 26 familias podrán disfrutar de ellas, ya que firmaron el compromiso de compra-venta. Esto después del anuncio que se realizó en la cuenta pública, donde se dijo que se iniciarán las obras de más de 2.500 viviendas para la clase media. Estas viviendas van a ser entregadas en los próximos meses, son viviendas de lujo, de calidad, que nada le tienen que envidiar a viviendas donde uno obtiene un crédito hipotecario. Ellos han recibido un subsidio, un aporte por parte del Serviu, y nosotros hemos organizado la demanda, hemos trabajado con el Serviu, hemos trabajado con la constructora BGI, que es la inmobiliaria, a quienes le agradecemos, porque esta constructora es la primera que recibió el llamado nuestro. Se trata de un complejo habitacional de 155 viviendas, y de las cuales 26 fueron destinadas al programa de integración social, del que fueron beneficiadas estas familias dinarenses, quienes por años han luchado para concretar este sueño, que hoy parece estar más cerca que nunca, y obvio, no pudieron ocultar su felicidad. Súper feliz, sí, es un sueño que se está haciendo realidad, y muy agradecida con todos por la oportunidad que nos da de acceder a estas casas. ¿Cuántos años viviendo acá? Diez años. ¿Y ha sido difícil, mi marido? Sí, ha sido difícil, pero pues gracias a Dios hemos podido ir saliendo adelante, y ahorita más que ya vamos a tener nuestra casa propia. Se estima que las viviendas serán entregadas en noviembre. Con esto se cumple el sueño de la casa propia para un grupo de familias que llevan años esperando, y que para conseguirlo tuvieron que apelar a la paciencia y la perseverancia. ¡Gracias!